Asambleísta Javier, tómala. Hola. Gracias, señor presidente. Estimados asambleístas, yo creo que el espíritu de la reforma se centra en querer reivindicar una situación que está afectando a los egresados especialmente de las facultades, escuelas y carreras de derecho. Quiero empezar por pedirle excusarme por no haber estado en la sesión de la comisión cuando se trató este tema que me hubiese gustado dar los aportes en el seno de la comisión por razones de salud. Coincido plenamente con lo que manifiesta la compañera Silvia Salgado porque no podemos discriminar y no podemos violar una ley que nosotros mismos hemos aprobado como es la ley de servicio público. Coincido plenamente con la compañera que acaba de hacer uso de la palabra con respecto a que ya están normadas las prácticas preprofesionales en el artículo 87 y 88 de la ley orgánica de educación superior. Y estamos confundiendo conceptos cuando queremos que los estudiantes de cuarto y quinto año realicen trabajos de servicio legal sin estar capacitados todavía estamos prácticamente teguirversando el espíritu del 339 y el 340 del Código Orgánico de la Fusión Judicial. El espíritu del Código Orgánico de la Fusión Judicial queridos compañeros y compañeras fue el de proveer gratuitamente al pueblo del Ecuador de una defensa de una asesoría legal que permita entonces terminar con la injusticia y tratar de ayudar a evacuar tantas causas reprimidas que hoy tienen conmocionado al país. Ese es el espíritu. Entonces mal podemos nosotros pensar en considerar en esta reformatoria a los estudiantes de cuarto y quinto año. Este espíritu es simplemente para y específicamente para los egresados. Por eso planteo de que se considere simplemente es a los egresados. Punto dos. Le pido al compañero presidente de la comisión ponente que acoja esta sugerencia en el sentido también de que no solamente en las universidades existen estudiantes de derecho solo en facultades. La facultad es una estructura de la universidad. Pero hay universidades que no tienen facultades de derecho y sin embargo imparten los conocimientos de esa profesión. Entonces tienen escuelas o tienen carreras o programas. de tal manera que tienen que sumarse a aquello facultades, escuelas, carreras y programas. Sugiero también que debemos especificar el año. Ese es el problema en las universidades, queridos compañeros y compañeras. Y las universidades no saben qué hacer cuando se habla de año académico, semestres, por lo tanto, o año calendario. No se especifica aquí cuánto va a durar ese año. Por lo tanto, yo más bien creo que debemos referirnos a los créditos académicos. Considerar más o menos los créditos académicos que son 45 que más o menos dan 9 meses para estas preprofesionales. y para precisar la ayuda que se quiere dar a aquellos egresados antes de la vigencia de la ley, a pesar de que cada universidad tiene su reglamento de incorporación, que tiene que estar de acuerdo con la ley de educación y tenemos que saber que desde el año 2000 la antigua ley de educación ya establecía y reglamentaba las prácticas preprofesionales y por supuesto la nueva ley en el artículo 87 y 88. Y por lo tanto, para precisar la ayuda o destrabar el problema de la incorporación de aquellas universidades que por no tener reglamento acorde a la ley de educación superior vigente estaban atrapados por lo que dice la disposición del código orgánico de la función judicial, planteo que luego en la disposición transitoria, luego del punto que habla de dichas prácticas serán exigibles para los y los estudiantes que hubieran iniciado sus estudios con fecha posterior a la promulgación del código orgánico de la función judicial, se añada los egresados en materia de esta disposición que hayan iniciado estudios antes de la fecha de promulgación del código orgánico de la función judicial, se ajustarán a las normativas de cada universidad y de la ley de educación superior en vigencia. Muchísimas gracias, señor presidente. señor presidente. Gracias, Gracias. Gracias.